Muy buenas noches, el sur del país comienza a recibir muy buenas noticias para superar la emergencia que como consecuencia de los derrumbos que hubo en Las Rosas ha tenido que vivir toda esa región. Bueno, nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Alfonso La Torre, el es director de INVIAS y es el hombre que fundamentalmente, pues obviamente con altos señores del gobierno ha estado al frente de las buenas noticias que hoy les quiere comunicar. Doctor La Torre, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo van las obras para normalizar o facilitar o mejorar el tránsito hacia Pasto y hacia el sur del país? Yami, ¿cómo está? Van bien, van muy bien, es una emergencia muy compleja, el sur del país incomunicado el 9 de enero, por un gran deslizamiento, más de 5 millones de metros cúbicos, cayeron sobre la vía Panamericana y dejaron absolutamente incomunicado los departamentos de Nariño, Cauca y yo diría que el continente sur. Doctor La Torre, esta semana iniciamos la tarea de establecer un plan estratégico para volver a comunicar al sur del país. ¿Esta semana que está? La semana del 9 de enero diseñamos ese plan que iniciamos a actuar en el momento. Y la buena noticia es que ya van a abrir paso. Sí señor, la buena noticia es que hicimos un compromiso que a 30 días, a partir del 20 de enero, entregamos un corredor de carga que aliviara la difícil situación y se pudieran pasar vehículos grandes, caminos grandes, tractomulas, para evacuar algunos productos esenciales como es la leche que se produce en Nariño, que va hacia el norte del país, como es la papa, como es las hortalizas, como es el gas, como es el oxígeno, digamos lo fundamental. El lunes estamos dando apertura al primer corredor de carga, que es una variante de 32 kilómetros que básicamente evita el sitio del deslizamiento. Que la hemos mejorado, era una trocha, era un camino y en 30 días lo hemos convertido en una vía transitable, una red terciaria mejorada, para permitir que tengamos transitabilidad de los vehículos pesados. Es decir, doctor, a partir del pasado mañana lunes, pues, se reabre la comunicación con Nariño y con el sur del país, para tractomulas y transporte de alta carga. Sí, vale la pena notar que en un esfuerzo muy grande, hace unos 15 días ya están pasando camiones, camiones de dos ejes por este corredor, y día y noche, porque ha sido un trabajo 24-7, hemos venido mejorándola, ampliando curvas, ampliando la calzada, y eso ya nos permite el lunes pensar en tractomulas. La puesta era el 20 de febrero, aquí tenemos alguna imagen de lo que es mejoramiento de curvas, ampliación de la vía, que eran tres metros, la estamos pasando a cinco metros, y eso es lo que nos va a permitir a partir del lunes el tránsito en una sola dirección, valga la pena decirlo, así lo hemos venido manejando. ¿Dirección? Un día dirección Pasto-Popayán, otro día dirección Popayán-Pasto. Estas son imágenes de los mejoramientos. ¿Esta es la nueva vía? Esta es ya un inicio de la nueva conexión de la Panamericana. ¿Que se inaugura lunes? Que es, la semana entrante entregamos, estas son las imágenes de, al final, hacia el jueves, la semana entrante entregamos el primer paso por la Panamericana, con un puente de 30 metros, aquí se ven las imágenes donde lo estamos instalando, estamos muy avanzados, que las lluvias en esta semana nos hicieron daño, lleva cuatro o cinco días lloviendo, esperábamos entregarle el lunes también, pero la entregaremos. Aquí están los estribos, este es el apoyo del puente, ahí viene el puente que estamos lanzando, hoy en la tarde, mañana ya lo estamos apoyando, aspiramos el domingo a estar fundiendo la placa del puente, y requerimos tres días de fraguado, que decimos los ingenieros del puente, pero aspiramos hacia el jueves tener ya dos pasos de carga, este es uno y el otro, el que le acabo de mencionar, este es trabajo nocturno, aquí mostramos que hemos trabajado 24 horas, día y noche, esta es la instalación del puente, de hecho hemos fundido de noche, hemos llevado el concreto de noche, para poder avanzar, a pesar como le digo yo, de la lluvia que nos ha hecho daño en los últimos días. ¿Y cómo han hecho para... Esta es una imagen importante, Yamir, también atendimos otro corredor, que fue el corredor de... un corredor de 90 kilómetros, piedra sentada del tambo, de envío son 90 kilómetros, le estamos haciendo mantenimiento, esto también ha permitido un desahogo de la zona del sur, nos hemos ayudado por estos tres corredores, el del tambo, el de la sierra que entregamos el lunes, y esta nueva, digamos así, este ajuste en la Panamericana, que abrimos la semana entrante con el puente de 30 metros. ¿Toda esta obra es la que inauguran, o la que entregan el lunes? Sí, señor, el lunes entregamos la variante de 32 kilómetros de la sierra, de presión en la sierra, que es un corredor de carga, hemos llamado un corredor de carga, y tres días después entregamos otro corredor de carga, en el mismo sitio del deslizamiento, que nos permite ya tener dos corredores de alivio, dos corredores de alivio. Indíquenos, por favor, doctora Torre, ¿en qué consiste la obra que se va a inaugurar, a cerrar el servicio? Ahí está. Sí, aquí está, aquí podemos ver el sitio de la emergencia, cinco millones de metros cúbicos cayeron en ese deslizamiento, entonces, medidas de emergencia, este corredor, que se llama Depresión, la Sierra Rosas, 32 kilómetros, esto era una trocha muy angosta, la hemos habilitado y la entregamos el lunes. Esa es. Esta es la que permite paso de tracto mulas el día lunes, que pase la leche, que pase la agricultura, que pase la comida, que pase el gas, que pase el oxígeno, este es el corredor previsto para este lunes, teníamos también para el lunes, valga la pena decirlo, la entrega de un, también una vía en el sitio del derrumbe, con el puente que ya mostramos en las imágenes. Ah, el puente es ahí. Es aquí de 30 metros, es un puente de emergencia, de 30 metros, no alcanzamos a fundir la placa ayer, por temas de lluvias, la vamos a fundir el domingo y esperamos alrededor del jueves tener ya dos pasos, este corredor de la sierra y este sitio puntual ahí donde fue Rosas, el deslizamiento, pero, pero ya a mí también vale la pena decir, estamos trabajando en la conexión de la Panamericana, son dos kilómetros, que está, donde vamos a conectar la nueva, la Panamericana del deslizamiento, que esa ya es una vía, con un puente de 125 metros, en este sitio un puente bastante grande, 2.2 kilómetros de vía, con las mismas especificaciones que tenía la vía antes del deslizamiento. Ah, pero entonces, a ver si lo interpreté bien. Primero, lo que ponen también al servicio, la próxima semana, es el puente provisional de la carretera Panamericana, que está ubicado ahí donde usted va. Sí, señor, aquí entraíamos, puente de 30 metros provisional, provisional, de emergencia, con dos kilómetros de vía provisional. Ok, entonces, la reparación definitiva, de la carretera Panamericana, supone, que eliminan, la utilización de la carretera, y colocan, o construyen, un puente, en vez del camino. Sí, señor, los dos kilómetros que estamos haciendo, ya tenemos un 60, 70 por ciento, que va a ser definitivo, que vamos a poder aprovechar. Dos kilómetros del puente. Dos kilómetros de vía. Pero el puente ya no es de 30 metros, es un puente de 125 metros. Eso lo están construyendo. Es un puente, es un gran puente, que lo estamos haciendo, en 120 días, que va a ser definitivo, de la nueva conexión de la Panamericana, con las especificaciones de la vía Panamericana. Esto es un puente, que tiene una cimentación de columnas, de 20 metros de profundidad, tiene 12 columnas, de 20 metros de profundidad, que llamamos Keystone, que ya vamos en un 50 por ciento, y esperamos, a partir de hoy, 90 días, estar habilitando, el nuevo sector de la Panamericana. ¿Y por qué, doctor, decidieron hacer puente, y no reconstruir, la carretera Panamericana? Ahí. El concepto, de los especialistas, y de la Unidad Nacional, de gestión de riesgo, es que no deberíamos, tocar el sitio, del deslizamiento, porque el área, el área afectada, alrededor de 100 hectáreas, deslizamiento, en época de lluvia, es absolutamente inestable, y podríamos reconstruir una vía, que finalmente, se iba, que mañana, muy probablemente mañana, es más, generaba un gran riesgo, para los operadores, de las máquinas, para el futuro, estar trabajando, en un sitio, con posible deslizamiento, en el momento, que hubiera lluvia, y esta semana, nos ha llovido toda la semana. Si la tierra, como dice usted, en ese lugar, es absolutamente inestable, ¿cómo hacen, o cómo hicieron, para darle estabilidad, al puente, que al fin y al cabo, está basado, en la misma tierra? Ya me, buscando, el estrato, buscando el piso, que permitiera cimentación, por eso, nos tocó bajar 20 metros, y en algunos sitios, estamos bajando, dos o tres metros más, porque a 20 metros, todavía estamos encontrando dificultad, los ingenieros de suelos, los geotecnistas, porque esto, esto tocó ya, diseñarlo en el camino, esto no fue, un proyecto, planificado, organizado, esto nos tocó, diseño y obra, al mismo tiempo, entonces, con los especialistas, dijimos, vamos ahondando, vamos profundizando, y cuando encontremos, un buen estrato, ahí, ahí hacemos la cimentación, lo encontramos, aproximadamente, a 20 metros, y son 12, 12 que son, 12 columnas, que estamos haciendo, ya vamos, en más de un 50%, donde vamos a, a cimentar el puente, es decir, los cimientos del puente, no están, en la tierra, del esnable, así es, están a, están a profundidad, mucho más, mucho más profundo, es decir, es casi, un túnel puente, sí señor, sí señor, es lo que se hace, en ingeniería, en la construcción de puentes, que el puente, se cimienta hacia abajo, puede ser 30 metros, 40 metros, de profundidad, para dar garantía, y estabilidad, a la, a la, a la superestructura del puente, en este caso, a 20 metros, aproximadamente, estamos encontrando, ya, un piso, y, valga la pena decir, que el movimiento tierra, es más superficial, no, el, el deslizamiento, y la, la, la falla, es más superficial, sin decir, que, pues, esa es una zona, que hasta la montaña, se mueve, es un sitio, por eso, se está pensando, en una solución, definitiva, hacia el futuro, que es, la construcción, de una gran variante, de una vía nueva, que ha hablado, el presidente, Gustavo Petro, para darle la solución, al sur del país, que es, inicialmente, la variante, se llama, Timbío Estanquillo, es una variante, de 65 kilómetros, aproximadamente, que permite, que permite, básicamente, paralela, a esta azul, esta azul, la estamos rehabilitando, esta existe, esta vía existe, tenemos varios bancos, de maquinaria, hoy haciendo mantenimiento, por aquí, se ha movido la gente, también, en la crisis, de este último mes, pero, ahí hay una vía, paralela, que se llama, Timbío Estanquillo, 65 kilómetros, que va a ser, es un proyecto, de alrededor, de unos 3 billones, de pesos, que va a ser, la solución definitiva, para conectar, al sur del país, que es un proyecto, ya, que requiere, una gran financiación, y que requiere, además, un proyecto, para construir, en 3, 4 años. Porque, lo que es, absolutamente increíble, doctor, es que hasta ahora, nos demos cuenta, todos los colombianos, que para comunicar, a Papayán, con Pasto, solamente había, una vía, una, y que si pasaba algo, quedaban incomunicados, pasó, entonces, lo que ustedes están buscando, es una solución definitiva, para que no solamente, una vía, la única posibilidad, de acceso, de Nariño, y del sur, hacia el centro del país. Sí, señor, y, pero, valga la pena decir, también, que, tarde, también, el país, está trabajando, en la comunicación, Pasto, Mocoa, Pasto, Mocoa, para subir al Huila, está en ejecución, un proyecto, estamos agilizándolo, porque es un proyecto, que tiene, compromisos futuros, vigencias futuras, hasta el año 2030, estamos trabajando, en agilizarlo, en temas medioambientales, porque pasa una reserva, pero, esa sería una segunda salida, que hoy no funciona, hay un corredor, que estamos manteniendo, San Francisco, Villagarzón, estamos manteniéndolo, en este momento, por ahí también, están circulando camiones, pero, esta vía, Pasto, Mocoa, es una vía, también, estratégica, para el país, para comunicar al sur, y estamos trabajando en ella, en este momento. después de comerciales, doctor, Torre, explíquenos esto, la vía, de emergencia, que se pone en pleno servicio, el lunes próximo, estará sirviendo, del sur, hacia Bogotá, hacia Bofayán, y en los dos días, o no, una sola. Le preguntaba, doctora Torre, esto, esta vía, va a operar, solo una vía, o en las dos vías, o cómo. Sí, el corredor, de la sierra, que iniciamos operación, el lunes, para tractomulas, vamos a operar, tenemos cinco metros, no puedo operar, sino en un solo carril, de subida, o de bajada. Ah, caray. Entonces, así venimos operando, hace, hace, dos, tres semanas, y se turnan, entonces abrimos, un día de bajada, un día de subida, como pico y placa. Como pico y placa, es un corredor de emergencia, que habilitamos, y es importante esto, el lunes, estamos haciendo un plan de movilidad, porque, pues también hemos tenido la preocupación, de que el lunes, con el anuncio, de la apertura, se nos vengan, todas las tractomulas, y todo el tráfico de Nariño, hemos establecido, un plan de movilidad, vamos a darle prioridad, el lunes a la comida, a los productores de Nariño, para que puedan sacar la leche, para que puedan sacar la papa, para que puedan sacar lo que es alimentos, que genera problemas, que ha generado un gran impacto, al sector productivo, entonces lo que queremos es, arrancar el lunes, evacuando de Pasto, hacia Popayán. Es decir, la vía operará en un sentido, la vía operará de Pasto, hacia Popayán el lunes, y el martes, moviendo comida, moviendo gas, moviendo oxígeno, el martes operará, de Popayán hacia Pasto, en camiones que además, vienen desocupados, y bueno, el gas, el gas, hago una anotación, el gas y el oxígeno, viene de Popayán, pasa el martes, pasa el martes, y la comida, pasa el lunes, el miércoles, vuelve a pasar comida, y el jueves, vuelve a pasar gas y oxígeno, no vamos a pasar combustible, la semana entrante, por este corredor, el combustible, está llegando por Tumaco, se ha hecho una gran tarea, por Tumaco, y eso va a seguir así, y eso va a seguir así, la semana entrante, el jueves, debemos tener solución, en la emergencia, debería ser el lunes, pero la lluvia, esta semana, nos hizo daño, en el puente, que les mostramos, el jueves, estamos pensando, dar vía, y entonces, ya tenemos, dos corredores, dos corredores, establecidos, el día jueves, entonces, ya podemos aliviar, ya podemos utilizar, uno en una dirección, y el otro, en la otra dirección, entonces, el jueves, vamos a estar, en una mucho mejor condición, terminando, en el sitio, de la emergencia, de todas maneras, decir, la situación, todavía no está superada, cuando, tendremos ya, normalizada, toda la situación, si, usted lo ha dicho, esto es un paño, de agua tibia, pero, pero un buen paño, de agua tibia, o sea, esto, pues, ha venido moviéndose la carga, el lunes, vamos a mejorar muchísimo, pero, el presidente, dijo, en Ipiales, que en 120 días, conectábamos nuevamente, la Panamericana, y así es, eso es una obra de ingeniería, son 2.2 kilómetros, ya llevamos 30 días, nos quedan 90, esto incluye, un puente, de 125 metros, que le comentaba, y las aspiraciones, quedan 90 días, a partir del lunes, que es 20 de febrero, tengamos conectada, nuevamente, la Panamericana, con este mejoramiento, que estamos haciendo. ¿Está usted, de una vez, Nico, está usted invitado, el 21 de febrero, para que me diga, yo le dije a usted, hace unos días, que hoy 21, le entregó a la Panamericana, y aquí está. Claro que sí, usted me invitó, un buen día, porque, el 20 de enero, dijimos que el 20 de febrero, entregábamos la conexión, de la sierra, como corredor de carga, y en 90 días, aceptó su invitación, para informarles que, el 21, no, no puede ser, el 21, hoy es 17, el 21, febrero, a marzo, a abril, a mayo, a mayo, 21 de mayo, estará ya totalmente, estaremos conectando, con la Panamericana, en las condiciones, que tenía la vía, a ver, ahora cuénteme esto, doctor, doctor, ¿usted de dónde salió? Bueno, yo tengo, unos antecedentes, en la infraestructura, trabajando, hace, cuando era joven, hace muchos años, hace 30 años, me posesioné yo, como viceministro, de obras públicas, cuando se llamaba, viceministro, cuando se llamaba, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, del presidente Gaviria, con el ministro Jorge Vendec, ¿el ministro Vendec? ¿Usted fue el viceministro? Yo fui viceministro, del ministro Vendec, hace, hace 30 años, hace unos añitos, y ahí nació, mi camino, hacia, hacia el tema de la infraestructura, al servicio público, estuve en el servicio público, fui consejero presidencial, para el tema de infraestructura, ¿de qué presidente? del presidente Samper, fui viceministro, de ahora TIC, de las TIC, del presidente Samper, y me retiré de la vía pública, durante 20 años, del año 98, al 2018, yo regreso, Yamir, porque, en la gobernación, me piden que les colabore, cuando se, cae la vía al llano, cuando se cae, el kilómetro 58, cuando se interrumpe, el problema, en el kilómetro 58, digamos que ahí, se aprendió, se aprendió algo, yo fui al llano, a colaborar, con ese proceso, de conectar nuevamente, la vía Bogotá, de Vicencio, estamos haciendo, un puente, un poco retrasado, valga la pena decirlo, un mucho, hemos debido, ese puente se ha habido, entregar hace un año, hace un medio, ha habido, es mejor no mirar para atrás, es mejor mirar hacia adelante, y que, estamos presionando, no creo que alcancemos, en diciembre de este año, pero, pero yo aspiro, a que el primer trimestre, del año entrante, estemos entregando, el viaducto en Guayabetal, es un viaducto, de 700 metros, es una hora muy importante, para dar estabilidad, a este sector, de la vía, digamos, la gran autopista, de Villavicencio, no operará, ni funcionará bien, hasta que no se tenga ese puente, no, está funcionando bien, Yamir, hay una gran obra, que se hizo, entre Caquesa, y, y, Villavicencio, que corrigió, todos los sitios críticos, nos queda el lunar, de Chirajara, si usted recuerda, Chirajara, lo deben entregar, a fin de año, yo creo que ese puente, va a estar este año, y el kilómetro 58, que es otro viaducto, otro puente, que debería estar, como le digo yo, hace un año, pero yo aspiro, que el primer trimestre, del año entrante, lo estemos, oye, y el puente, ese acordeón, bueno, ese es un puente del pasado, que estructuralmente, han dicho, que está bien, y, y bueno, ahí quedó con su decoración, con su arte, de acordeón, hay que, pero, pero si es una lástima, que una obra, suceda, detalles de esos, que le hacen daño a la ingeniería, le hacen daño a la ingeniería, porque es un puente, estructuralmente bien hecho, y que tuvo dificultades, en su, en su proceso de construcción, ¿y cómo va la carretera, al Caribe? La carretera, al Caribe, sufrió, un gran accidente, que fue el accidente, de haber tenido, que liquidar un contrato, en ejecución, con Odebrecht, y está parado, esto, ya tiene nuevo concesionario, y hay un tramo, que está, y hay un tramo, que está, muy mal, porque, claro, no estuvo atendido, en estos dos, tres años, pero ya tiene concesionario, ya hay un plan de acción, pero están construyendo, otra vez o no, está iniciando el tema, este trimestre, pero ya fue adjudicada, ya fue adjudicada, ya tiene un nuevo concesionario, y ya reiniciaron, o no, ya reiniciaron, están en proceso, de, porque el tramo, este sí es terrible, sí, ha habido muchas quejas, sobre las personas, que viajaron a la costa, el fin de año, ha habido mucho señalamiento, de un mal estado de la vida, y usted, me contaba, cómo llegó, a la dirección, de invias, bueno, yo, podría decir, que soy producto, de un proceso, de meritocracia, el presidente Gustavo Petro, ¿lo conocían? no me conocía, el presidente Gustavo Petro, ¿entonces cómo lo nombró? creó un mecanismo, para buscar una hoja de vida, para hacer unas entrevistas, y yo diría, que un proceso de meritocracia, y a mí me llamaron, a que presentara, la hoja de vida, tuve unas entrevistas, y básicamente, el presidente, la secretaria del presidente, sí, y el equipo de él, Laura, que estaba revisando, Laura, las hojas de vida, y el presidente, finalmente, miró la hoja de vida, cuando se la presentaron, y no lo conocía, al presidente, fue un gesto, mejor dicho, usted se posesionó, sin conocer al presidente, yo me posesioné, sin conocer al presidente, Gustavo Petro, ¿y cuándo lo conoció? yo lo conocí, una semana después, ¿cuándo el desastre? viajamos al Catatumbo, a acompañar al presidente, al Catatumbo, que tiene el presidente, una tarea grande, por la paz total, en el Catatumbo, yo lo acompañé, en el tema de las vías, la transversal del Catatumbo, tema muy importante, para este proceso, acompañar al presidente, y en ese viaje, conocer al presidente, y de ahí, en adelante, ya son, la crisis del Cauca, la crisis de Rosas, claramente, ha hecho una aproximación, y me ha hecho socializar con él, y entregarle reportes, los informes, de lo que estamos haciendo, y adquirir los compromisos, que estamos cumpliendo, ¿qué le hace falta a usted, que ha encontrado, que le hace falta, dentro del gobierno central, para acelerar su gestión, como director de envías? Ya mis recursos, como siempre, recursos como siempre, la gran falencia, en Colombia, en la infraestructura, ha sido, ha sido, ha sido plata, ha sido dinero, a pesar de que, no mira, ha habido una gran inversión, en infraestructura, pero las limitaciones, del espacio fiscal, del país, de las posibilidades, de endeudamiento, es lo que ha hecho daño, y hay un gran programa, que vale, 17 billones de pesos, que está en vigencias futuras, hasta el año 2030, que estamos tratando, de acelerar, si usted me pregunta, ¿qué me falta?, yo diría, que si logramos, que esos recursos, que están programados, para el año 2027, 28, 29 y 30, los traigamos, a este periodo de gobierno, sería de gran impacto, para la infraestructura, para la red principal, de este país, que de hecho, la tenemos contratada, porque hay una contratación, que viene hecha, pero dinamizaríamos las obras, y esto permitiría, avanzar muchísimo, en muchas carreteras, ojalá, lo logre, doctora Torre, gracias Yamir, esa es la tarea, ese es el compromiso, aportando un tema, que es de fondo, la red terciaria, que el presidente, Gustavo Petro, también está muy comprometido, con la red terciaria, la salida, de las veredas, la salida, de donde sale, la agricultura, los caminos vecinales, es un gran compromiso, tenemos una apuesta grande, el presidente, está muy comprometido, con los caminos vecinales, con los corredores, caminos de la paz, y esa es la tarea, que tenemos, en la agenda, en el orden del día, es la prioridad, del presidente, Gustavo Petro. Doctor, que el presidente, que el presidente ha venido, haciendo, y lo que ha venido liderando, gracias a usted, a usted, a usted, muy amable, ya a usted, tres dientes, gracias, y los invito a que continúen aquí, en nuestro centro, y los caminos, de la mañana.